En Salud Alternativas siempre enfocamos nuestras notas e información en la prevención. Bueno, a mi lado tengo a don Néstor Socher que nos va a ampliar muchísimo más sobre el tema de obstrucción intestinal. ¿Cómo está? Efraín, un gusto estar contigo en este lugar y presentar estos maravillosos productos. Siempre trae maravillas, yo quiero saber qué nos puede hablar de cada uno de estos productos. Claro que sí, sería un privilegio. Vamos a hablar específicamente del estreñimiento y vamos a ver cómo podemos utilizar esos elementos que la naturaleza nos ofrece para poder nosotros recuperar y mejorar las eliminaciones o las evacuaciones, que sea mucho más fácil y sin tanto sufrimiento. ¿Qué nos puede ayudar estos productos y cada cuánto lo podemos tomar? Ok, comencemos con algo que es muy importante, el agua. El agua es básica que nosotros tomemos agua. La persona que no toma agua, que no se enamora el agua, va a tener problemas del colon. Por eso es importante tomar agua. El siguiente es que nosotros consumamos frutas, como por ejemplo en este caso tenemos la ciruela. La ciruela nos favorece a nosotros en los movimientos peracélticos del colon, nos ayuda para que estos fitoquímicos que hay allí nos ayudan para que evacuemos mejor. ¿Cierto? Sí, nosotros tenemos también por ejemplo la linaza y tenemos la linaza también molida que la encontramos fácilmente. Entonces la naturaleza nos ofrece mucho. No hay por qué sufrir estreñimiento si nosotros realmente aplicamos las cosas naturales. En forma preventiva y en forma curativa. Por eso nosotros lo podemos encontrar en diferentes formas. Por ejemplo tenemos la jalea, que la podemos utilizar tanto para niños de 6 a 12 años, inclusive para adultos porque es muy agradable. Entonces uno la puede consumir riquísimo, muy práctica. O también la fibra, que usted puede utilizar, digamos, coge la fibra, la echa en el agüita, la deja hidratar por lo menos una media hora y luego se la toma. Puede tomársela, levantarse y acostarse y a mediodía. Eso va a crear mejor bolo fecal y usted va a eliminar con mayor facilidad. ¿Cierto? También tenemos en apoyo este producto que es maravilloso, que yo creo que todos lo conocemos, que es la aloe vera o conocida como la sábila. La sábila tiene maravillosos productos. Lo mejor es que alcaliniza todo el colon, nos permite que la putrefacción se elimine y la evacuación va a ser más fácil. En caso de diverticulitis o en caso de estreñimiento muy crónico, nos va a favorecer en gran manera. Don Néstor, ¿y qué me puede hablar sobre el KJ5 en esta presentación? Que sé que es más poderoso. Ok, es una forma poderosa y práctica, porque ustedes la tienen en tabletas, entonces ustedes la tienen en tabletas, inclusive en blister, usted la pone en su bolsa o en su cartera, donde lo lleve, ¿cierto? Y en el momento usted lo puede tomar, no se le puede olvidar. Es importante que nosotros tomemos agua y consumamos productos que nos ayuden a tener una buena evacuación. El no eliminar, el no evacuar correctamente es consecuencia de muchas, pero muchas enfermedades. Esto acidifica, esta putrefacción, causa una gran cantidad de enfermedades que nosotros nos quedamos, el tiempo se nos es corto, para decir la cantidad de enfermedades que nosotros preveniríamos simplemente utilizando estos productos. Bueno, y estos productos, estos maravillosos productos, ¿dónde los podemos conseguir? Bueno, en cualquiera de su macrobiótica favorita o inclusive en los supermercados y aún en muchas farmacias. Yo les tengo un dato también, podemos encontrarlos en nuestro sitio web saluddealternativas.com